Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Sciatica, la verdadera cura sin mentiras, solo aquí en Yurram Tooth. Y quédense en este video porque les voy a decir cómo bajar de peso, sí, efectivamente, cómo bajar de peso sin hacer ejercicio. Un tema bastante controversial, muchísima gente tiene dudas sobre esto, de cómo bajar de peso sin hacer nada, absolutamente nada de ejercicio, y esto para también que ayude a la recuperación de mis problemas de columna vertebral, lumbar, como son la sciatica. Así que todos ustedes sean más que bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sciatica, la verdadera cura sin mentiras, solo aquí en Yurram Tooth y entrando directo en tema. Muchísima gente me pregunta a diario, oye, Ram, ¿cómo puedo bajar de peso sin hacer ejercicio? ¿Sabes qué? Definitivamente no puedo hacer ejercicio porque estoy con el dolor hasta aquí y tengo que estar acostado, pero no puedo hacer ejercicio. O Ram, ¿cómo puedo bajar de peso porque tengo a lo mejor 10 kilos de más, 15 kilos de más, inclusive 5 kilos de más, y tú has dicho que no debe de uno de hacer o de ir al gimnasio si tiene problemas de sciatica o problemas en general de la columna vertebral lumbar. Muy sencillo, les cuento. Todo se va a basar en la dieta, sí, absolutamente todo se va a basar en la forma de cómo te alimentas. Definitivamente es un punto muy importante y lo recalco en este video porque yo cuando, por ejemplo, caí internado en el hospital de todos mis problemas de la hernia discal, sciatica y eso, pues realmente mi actividad era cero. ¿Por qué? Porque pues ni siquiera podía mover las piernas. Entonces se me dio una dieta muy, muy blanda. Ya se imaginarán esa dieta de los hospitales. Caldito de pollo, un pan tostado, poquita mermelada, casi nada, té, agua, verduras cocidas, pescado, atún. Sí, efectivamente, y así pude bajar definitivamente varios kilos. Mi aspecto cambió totalmente, pero sin duda ayudó muchísimo a que yo realmente, o que mi proceso de curación fuera más rápido. Y aquí voy a hacer hincapié. Si ustedes realmente quieren bajar de peso y no pueden hacer ejercicio por los mismos problemas, para empezar, es paso a paso y se los digo de, yo predicando con el ejemplo. Realmente yo ahorita quiero decirles que realmente yo estoy en una dieta rigurosa, pero también lo estuve en una dieta sin hacer ejercicio. Ahorita yo ya regresé al gimnasio, ya puedo hacer ejercicio, pero antes no lo podía. Y no cambia mucho la manera de alimentarse, de ir o no ir a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ustedes tienen sobrepeso, tienen 5, 10, 15 kilos de más. Ustedes deben empezar a quitar toda la comida chatarra, todas las grasas, pero así de plano. Nada de refrescos, nada de harinas, nada de comida en la calle, tacos, quesadillas, gorditas, pambasos. Nada con exceso de grasa, bajar el consumo de carnes rojas, definitivamente. Aumentar el consumo de proteínas como atún, como pollo, como pavo, por ejemplo. Es muy importante que realmente ustedes tomen mucha agua durante el día, por lo menos 2 litros diarios si son adultos, por lo menos. Y realmente ustedes deben ser sinceros y honestos con ustedes mismos en realmente no comprarse que la botanita, que el chocolatito, que las papas, que el pan. El pan es muy, muy pesado. El pan realmente no te va a ayudar más que para subir de peso. Entonces es muy importante que sean sinceros y honestos con ustedes. En el paso número 1, empezar a quitar la comida chatarra, la comida grasosa, la comida que no nos va a generar ningún aporte nutritivo. El paso número 2 es que nosotros le demos la bienvenida a comer con lo menos posible de carbohidratos. ¿Qué significa? Que a lo mejor si quieres comer un poquito de arroz, que sea un poquito máximo, el puño de tu mano, muy poquito de arroz, muy poquito de carbohidratos. Yo en lo personal, si estás muy pesado de peso, quitaría carbohidratos y tal vez comería carbohidratos una o dos veces a la semana. No más. Nada de tortilla, nada de pan, nada de arroz, nada de pasta. Leche. Si eres muy fanático de la leche, compra, si están tus posibilidades, leche deslactosada light, porque la leche entera tiene mucha grasa. Entonces es muy importante que la elimines también. Ok. Ahora, pero voy a tener hambre. Ahora, el parte de otro proceso de otra fase es que comiences a acostumbrar a tu estómago a no comer tan pesado. Come porciones pequeñas. En la mañana puedes levantarte y comerte a lo mejor un licuado de plátano con poquita avena. En el almuerzo puedes hacerte dos huevos cocidos, pero tienen que ser cocidos porque si no son cocidos ya vas a meter más grasa. Y los huevos cocidos están muy recomendables porque aportan muchos nutrientes muy efectivos que ayudan inclusive también a bajar de peso. Muy importante. Ahora, también ya en la comida pues una pechuga, o sea, 100 gramos de pechuga, lechuguita, verduras cocidas. En la cena puedes consumirte una gata de atún, un poco de aguacate, jitomate. Debes de ser un poco creativo en cómo comer lo más sano posible. Si no, también busca en internet. Hay muchísimas recetas libres de carbohidratos que te pueden ayudar. Pero realmente, en serio, se los prometo. Ustedes pueden quitar esos kilos de más. Ustedes pueden quitar esos kilos que no les hace falta y esos kilos que les estorban para su proceso de sanación de las hernias, de la ciática en general. Si se puede bajar de peso con la simple dieta, con un simple plan alimenticio, claro que sí. No es necesario que vayan al gimnasio. Una vez que ustedes ya hayan sanado, que ya hayan bajado de peso, que ya hayan quitado sus dolores, y ya que ustedes tienen otra fase de recuperación, ahora sí ya podrán volver al gimnasio, ya podrán volver a hacer ejercicio como tanto les gusta, y van a poder hacer su vida más que normal. Pero hay que respetar los tiempos, hay que respetar los procesos de sanación, hay que respetar cómo nuestro cuerpo se va recuperando y va sanando al 100%. Por favor, se los insisto, se los digo, se los comparto. Paciencia, por favor, mucha paciencia. Mucha, mucha, mucha paciencia. Ustedes van a poder sanar, pero no se me desesperen porque ahí es donde mucha gente puede perder y en vez de recuperarse, recaer y puede ser peor, ¿ok? Así que bueno, si les gustó este video, por favor, regálenme un like, compartanme en sus redes sociales, por favor, y ayúdenme, por favor, les pido que me ayuden a ayudar a muchísima más gente en todo el mundo, porque si ustedes comparten mis videos, hay mucha gente que está desinformada, hay mucha gente que no sabe sobre este tema, hay mucha gente que apenas está comenzando este infierno y necesita ser informada, necesita ser ayudada. Y si ustedes, por favor, me ayudan a compartir estos videos, podemos cambiar la vida de miles de personas en todo el mundo, ¿ok? Así que cuídense mucho y si ustedes todavía no son parte de esta gran comunidad, les invito a que se suscriban aquí, al final del video va a aparecer un círculo con mi imagen y dos videos recomendados, solo denle click y serán parte de nosotros. Cuídense mucho, nos vemos, bendiciones y a sanar sea dicho. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.